Gracias, señor, por los alimentos de este día. Bendice a mi familia para que nunca nos falte nada. ¡Tía! ¿Qué te pasa, mijo? ¿Por qué tantos gritos? Tía, lo que pasa es que acabo de ver a un hombre allá en la vereda y se me hace que está muerto. Si acaso sabes rezar, primo, ponte a hacerlo, pero ya. ¡Claro que sé rezar! Mira, pues esta huerca. Mejor consígase una mujer, aunque esté feita, pero que le haga el quehacer y aunque tenga que pagarle. Tiene usted razón, Petra. ¿Y cuánto me cobraría usted por ir a mi casa a ser el quehacer? Si alguien tiene algún impedimento para que esta boda se realice, que hable ahora o calle para siempre. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.